El E-Día de Muertos es una de las celebraciones más coloridas y hermosas de nuestro país, pues es esa época del año donde los mexicanos celebramos la muerte y preparamos el regreso de todos los seres queridos que se nos adelantaron en el camino. Una tradición en donde los muertos y los vivos logran convivir una vez más. Al ser una de las tradiciones más icónicas de nuestro país, en varias ocasiones hemos visto cómo las personas de la industria del cine han hecho su intento de llevar la celebración del E-Día de Muertos a la pantalla grande. Si bien podemos mencionar algunos ejemplos, en esta ocasión hablaremos del cortometraje, Hasta los Huesos, Hasta los Huesos, se trata de un corto en stop motion hecho en México por el animador René Castillo Rivera, quien retrata de una manera divertida el viaje que hace un hombre luego de partir en el mundo terrenal, y quien al principio del cortometraje es enterrado por su compañera de vida para después llegar a un mundo donde las calacas y bailan, beben y disfrutan de la vida después de la muerte. Aunque al principio el hombre no se acostumbra al fantástico mundo, al final se deja llevar por las maravillas de la muerte que lo seduce a través de la conocida, Katrina, quien canta, La Llorona, en un lugar rodeado de otros personajes famosos de la cultura mexicana, como las famosas, Adelitas y hasta el mismo, Quetzalcóate. Les dejamos el cortometraje, Hasta los Huesos que es una joyota, tú puedes aparecer en noches en corto. Como mencionábamos en un principio, noches en corto es un espacio en sopitas. Com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa. Pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos. Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a, e-mail protected, para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos, esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria. También puedes leer, Noches en corto, primo de Federica Yanni y su crítica al machismo de preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de vídeo, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, esta es la oportunidad que estaban esperando. Gracias. Gracias.